Dice así Cantando dice No te preocupes madre mía Me decían mientras lloraba Nos miramos con sufrimiento Y le dije que me marchaba Es la primera vez que te vas de mí Decía mi padre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí Tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Que pena tengo Es la primera vez que te vas de mí Que pena y que dolor y que manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía Es la primera vez que te vas de mí Y para mi abuela esta gracia también que esté ahí Yo sé que en la distancia no se faltará de mí Decía mi padre al verme partir Y que tus veinte años no lo volvería a vivir Sus labios temblaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Y es la primera vez que te vas de mí Y es la primera vez que te vas de mí Como dice Como dice Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna Digna para ti Sí Óyelo ahí ¡Está bonito! Oye mami ¿Dónde están los dominicanos esta noche? A borrilla Tance Y el aire también Vienen los aplausos para todas las madres señores Muchas gracias